Buenas tardes mi gente, vamos a hacer este videito en el nombre de Jesús. Quiero pescar. Gracias a Dios por todo. Quiero pescar. Esto es para mi hermano José y mi hermano Calimene. En parte de Ale y Arimeni. Ay, quiero pescar. ¿Cómo fue mi hermano? Matancita, José. Buenas tardes mi cabeza, pero no va. Bienve. Una vez más, terminando un día de peca. Dándole gracias. Ay, estoy apaparido por todo. Haciéndole este pequeño videito para que ustedes se lo vean, mi gente. Quiero pescar. Ay, yo lo puedo coger. Yo quiero los cogerúes para coger el dorado ahí mismo, el tanaza. Ay. Se murió, mi gente. Mira, yo quería que iba a estar vivo cuando quiero apapar ya. Pero, ¿tuvo bien? Gracias a papá Dios por todo. Ya estamos en el área de la NASA. Mira cómo se ve el cielo, que está como por caer una agüita. Ya tiene esta altísima. Esos pescados lo vayan a coger y vendí solos, si se quieren quedar aquí afuera. Ahí. Ay. Ese es pente live, está quedando abajo, en este lado, está quedando abajo. Siguiente, la matanza tuvo poca, ese lo cogemos aquí de la vacuna de la NASA y que hayamos una cepa, que va a ser pabollado. Quiero pescar. Una barra, una famosa barracuda. Quiero pescar. 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 ponemos ahí alante aro un poquín y al dedo de ahí lavando los pegados y con esto nos vamos y 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 Quiero pescar, un saco que voy a pescar para mi hermano José. Dime José, ¿cuándo me va a coger el avión? ¿Qué es eso? A ver, déjame hacer una pancita. Para que venga a ayudar Inés, José. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere venir? ¿Por qué no tiene los ajos? Sube la tabla. ¿Acabó? ¿Bueno? 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 Gracias a Dios que no sufrió, porque eso es así. Echale agua ahí a ti a la taza, mira. Tienes cuchillas en el santo. ¿Qué pasa? Mira, ella te va a poner la nevera aquí. Eso. Bueno, mi gente. Gracias a Jesús. Vamos a dejarlo ahí, mi gente. Hacerla bien. Ese es loco aquí, mi gente. Ahí estamos ya llegando a casita. Es cuanto, mi gente. Pasa el avión. Un saludo muy especial para todos. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.